Con amenazas serias de afectación por lluvias, las autoridades de Cruz Roja, Fuerza Pública, la Policía de Tránsito y los bomberos tienen todo su personal disponible para hacerle frente a cualquier situación de emergencia. Más de 150 efectivos tiene disponible el Ministerio de Seguridad en nuestro cantón. Todo el personal policial que está dispuesto se va a mantener concentrado, que significa no va a salir a su tiempo libre, pero será descansando disponible dentro de cada una de las instalaciones. Además, pues obviamente todo el recurso disponible, tanto unidades como motocicletas, se prevén para prestar colaboración ante cualquier situación. Nosotros, la parte del mando, estamos completamente abocados al monitoreo, a la atención. Vamos a estar atentos a las reuniones, dispuestos para ir viendo cualquier requerimiento que se vaya presentando. La Cruz Roja, desde esta noche, concentrará a su personal para que estén atentos y listos para actuar en el momento que se necesite. Ya tenemos una alerta a nivel institucional, una alerta amarilla. Todos los voluntarios y permanentes están esperando aquí el llamado. Posiblemente, dependiendo de cómo evolucione la tormenta, ya hoy en la noche vamos a concentrar todo el personal, tanto voluntario como permanente, en la base. Las unidades todas están listas e incluso estamos valorando la posibilidad, si se ocupara de pedir otros recursos a José. Entonces, pues estamos al tanto, estamos ahora en reunión permanente con la Comisión de Emergencias. Vamos a estar en contacto posiblemente durante todo el día. Lo mismo sucede con bomberos y la Policía de Tránsito, que también tienen sus procedimientos definidos. Bueno, nosotros, el equipo con el que contamos siempre está dispuesto para emergencias y lo que tratamos es de organizar al personal voluntario y la mayor cantidad de personal permanente que está disponible en la zona. También nos apoyamos con estaciones aledañas y el área metropolitana. Entonces, preparamos un plan de acción, preparamos la gente, tenemos horarios de servicio. Mantener todo lo que es la parte policial, tanto equipos como el recurso humano, a la disposición del pueblo de las situaciones que se presenten en el cantón, a disposición de la Comisión Nacional de Emergencias, exactamente, y esperando con ofendidos de que no ocurra nada, verdad, nada grave, que vaya a afectar así como tan grande para interrumpir el servicio o alguna situación que se presente mayor. Cada uno de sus representantes tiene las recomendaciones para evitar consecuencias mayores en caso de afectación por lluvias. Tratar de, pues, minimizar los movimientos, tratar de minimizar un montón de cuestiones, obviamente, por lo que es consumo eléctrico, por lo que es consumo de agua, que todo esto, si se diera una situación más grave, pues, de verdad, como dicen, cada aguota va a contar, cada cuestión que podamos no utilizar para mi propio gasto o algún, digamos, despilfarro, alguna familia lo va a requerir o alguien más afectado lo va a hacer. La institución como tal tiene todo un plan, ya un protocolo de atención de este tipo de situaciones, dependiendo del lugar, dependiendo, se activa lo que es el equipo de rescate vehicular, rescate vertical, los diferentes grupos, pues, especializados de acuática, si hay que pedir ayuda a San José de algún grupo especial, pues, se pide, entonces, ya hay todo un protocolo que se maneja a nivel de la institución. Ver las posibilidades de, ojalá, de no hacer los viajes largos, verdad, que se piensan hacer, mejor, este, a la hora de conducir, si están unas condiciones climatológicas adversas, vientos, huracanas y demás, la recomendación sería mejor parar los vehículos, a esperar a que pase o en un lugar seguro. Igualmente, las velocidades, disminuir totalmente las velocidades, al doble de lo que se mantiene normalmente y mucho cuidado con el tema de las rutas alternas que se vayan a utilizar y las zonas de, por así decirlo, zonas hartas de montañas con lo que son deslizamientos y demás. La gente que está a la orilla de ríos, la gente que va a visitar, evitar viajes de paseos en estos días, de acuerdo a los informes de aquí hasta el domingo, vamos a estar en una alerta roja, entonces, evitar paseos, estar pendientes de caños, correntías, ríos, derrumbes, es estar pendientes, es un estado de alerta no solo de los comités, sino de la población en general. Personal y recursos están listos para cualquier emergencia.